Dejen su like, sus comentarios, si quieren que hagamos más al Juanito con el chef La neta lo hago con el corazón, así se ve feo Pa' que un hombre haga eso morra, la neta, está cabrón Creo que le va a gustar, lo estuve pensando muy bien Y creo que la verdad se lo merece y se merece mucho más cosas Y también te tengo otra sorpresa ¿Qué te imaginas que es? No sé Esta sorpresa es porque te lo mereces Y porque te dije que un día pues yo quería que salieras adelante También junto conmigo Amigos míos, bienvenidos a una pinche Juani sorpresa amigos Y no vengo solo No, venimos con los antipáquinas Venimos aquí a ligarla, a ver que tenemos Así es, amigos, resulta que le dije a Virus Ocupo tu ayuda, sabiendo que te estás rascando las pelotas Como dices tú, todo el día Pues dije, quiero hacerle una sorpresa a Jazz Porque ahorita está en Hermosillo y la voy a recoger a la 1 de la mañana Entonces son, ¿qué horas son? No, no llevo... Ok, haz de cuenta que tengo el reloj Son como las 6 de la tarde, ¿la tiene? Sí Ok Son las 7 y 20 de la tarde Son las 7 y 20 de la tarde Le quiero hacer una cena Y como este vato me ha dicho que una verga para cocinar Me dijo, güey, yo te puedo... Increíble Yo te puedo hacer un elefante relleno de carne y la chingada Pues bueno, vamos a hacer ese pedo Un macan cheese también Ajá Un macanones con queso Un macanón también, ¿sabes qué es un macanón? Una cheese... ¿Sí sabes? No, es que ya agarra... Tengo la posibilidad de hacerte una cheesecake Una tarta de queso Ok, perfecto Neta Entonces, bueno, es más, vamos a una cosa Tú te cargas del postre y yo de la comida Vale, hecho Ok, perfecto Entonces, la neta, amor, es para ti el video Si te duele la panza Si te da... Es por culpa de él Así que, comenzamos con el video ¿Le gustaban las arañas, no? Las tarántulas, mira, ya tengo el postre Escúchame, mira, pastel Tres litros chocolate fiesta spa Ya está Yo ya he cumplido Si esto no le gusta La culpa es de ellos Me chingó porque me dijo Güey, yo consigo el postre Entonces no me dijo No lo voy a cocinar Yo no habré dicho que lo cocine Yo te he dicho que consigo una tarta Ok, pero güey, está muy culera Le tiene mucho miedo a las arañas Sí Vamos a otra Si fueras... La versión Halloween Si fueras mujer, ¿a cuál agarrarías? Es que no sé si le gusta el chocolate Yo digo que... ¿A cuál agarrarías? Yo digo que agarrarías más o menos este, ¿no? Este aquí Pues yo digo que este, güey El de una de las dos ¿El de un poco? Es que a ver, no tiene por qué me refiero A ver Aunque sea mejor, igual le puede gustar Este es como un poco de todo Al jugar con mitad y mitad Te la puedes jugar a que una de las dos le guste Yo creo que la neta El flan está mejor Se ve más ¿El flan? ¿Sí? ¿Te gusta el flan? No, no No, es un albur, güey No, es un albur Ok Pero, ¿cuál de los tres? Ok, a ver Está este, este, este ¿Cuál? Nos decidimos a pedir a papel o tijero Mejor un Timarídeo, Pingué, ¿sabes cuál es? No Ok, esto es de México ¡Un clásico! Ve esto ¿Cómo es? Sí De Timarídeo, Pingué, Cucaramacara, Cintre, Güey Yo no fui, fue Tete Pégale, pégale Este mero fue Él otra vez Fui a comprar un pastel Y no me Ese día Porque el virus me gusta La Yo la vi Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Let's go Adjudicado Let's go A ver, ¿qué pinta tiene? Uf, duro Yo creo que si luego esto lo sacas Totalmente Y lo pones en un plato Y lo tapas Parece que lo hemos hecho Y güey, le voy a decir Güey, le puedo decir Virus cocinó este ¡Bum! Si te vas al padre Sí, yo creo que Let's go Quita eso para que sepa Mi novia Que lo pusieron virus ¡Me perro! ¿Has visto una vez El Chavo del Ocho? Sí Sí, ok ¿Sabes cuál es la casa De Don Ramón? No ¿Te acuerdas de la casa De Don Ramón? ¿Nunca habéis visto el capítulo Cuando se empieza a gotear un chingo? No Creo que me suena Pero no lo he visto, tío Güey O sea, güey Está lloviendo más adentro Que afuera, güey Miren Un saludo para toda la gente Que tiene gotera en su casa Yo también tengo gotera en la casa La neta Yo sí tengo La neta yo sí tengo Este compa está aferrado Le digo que no es su cumpleaños Pero igualmente Podría ser Vuestro primer día juntos En la nueva casa O primera semana juntos Y le regalas el uno Del día O semana uno Pues se lo ponemos Tiene lógica Yo creo que le pondría este El Happy Birthday no Pero algún globo se puede poner O incluso ¿Tú te ve? Bueno, no A Olaf ¿No? ¿Neta? No, no No Güey No lo vas a creer Que meta En esta bolsa Que güey La puede recibir Con bigote Yo sinceramente Me pones Feliz cumpleaños Con el Capitán América Y yo ¿Sí? Sí Bueno amigos Ya agarramos Todo lo que vamos a ocupar Para la cena romántica Ustedes que se van a imaginar Que vamos a hacer Por supuesto Vean aquí tantito No podemos decir más Porque mejor que vean Lo que vamos a cocinar Así es Vámonos Yo creo que no nos dejamos nada ¿No? No, yo creo que no ¿Seguro? La neta Te la mamaste con el postre La neta Yo creo que ha sido Lo mejor que he podido hacer Como acción del día Bueno, vamos llegando A la casa Y tenemos Varias cosas que hacer aquí Como pueden ver Está sucia La neta Me va a extraer Hacer el trabajo Sufio Lo primero que vamos a hacer Tenemos que limpiar En Berguiza la casa Porque ya son las 8 y media De la noche Entonces me tengo que ir Una hora antes de aquí Para ir al aeropuerto Así que Y para dejarlo Pues el pedo Es que tú te escondas En el Que te escondas En el Güey Ven para acá ¿Escuchaste eso? Sí Yo creo que es una de las Amigos La neta Viven Estas tortos No sé Se llaman pajaritos del amor No sé cómo se llaman Viven ahí Y qué chingón La neta Porque es una pareja Así que Es una pareja feliz Hay que limpiar la caca Güey También la cajita Por si te quieres animar Pues adelante Güey Ok Bueno amigos Vamos a empezar A limpiar En chinguisa Amigos Bueno Ya que quedó Todo bastante Bastante Limpio Mira el suelo Güey Estoy grabando aquí Estoy grabando aquí Para que toda la gente Sepa que está limpio Todo Güey Perro Ok Amigos Estamos viendo Que ya está todo limpio Ahora viene lo bueno Para que tú me ayudes Amigo La neta Que no te quiere decir Que gracias güey No lo habré hecho sin ti Bueno Sí lo habré hecho güey Espérate Solamente un simple Gracias Ah No Una No No Algo así ¿Pesos no? Dos mil Una Tres mil Y para ti Y para mí Ok Va Tres mil Tres mil pesos Una mamada Está mejor ¿No? Sí Ok Va Va Entonces amigos Vamos a sacar Lo que es Los ingredientes Que tenemos Vamos a sacar El tocino ¿Qué se van a imaginar amigos Con lo que vamos a hacer El queso? Yo creo Este es queso Badón ¿No era queso Baditas? No ¿No? ¿No era de esta marca? Ah ah Ok Bueno jamón ya tenemos Sí ¿Qué se imaginan ustedes amigos? Pónganme en los comentarios En estos momentos ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Tú qué te imaginas a mí? Unos espaguetis Ok No Gustavo Si está bien Si está bien pendejo Bueno amigos Comencemos con esto Voy a hacer una pasta Alfredo De esta que lleva Hay una pasta Alfredo En España que lleva Pollo Bacon y queso Güey Alfredo No va de dinero A cocinar Pero Amigos Alfredo No sabe cocinar No pero Papo no lleva Pero en España Sabes que lo venden Hay una pasta que se llama Alfredo Y lleva estos ingredientes Ah Ya me hiciste Hola Güey Ya terminé haciendo un pinche huevo Con tocino Güey No güey No era lo que quería hacer Una pasta de alfita güey Ok amigos Tuve que ir a dejar a Virus Pero quiero que vean el espejo Como venía con los Con los videos Abajo Y parece como En la escena del Titanic Cuando la morra Hace así Pero eso está por dentro Así que Bueno amigos Vamos a ver Cómo quedó Lo que pasa que Virus El día de ahora Grabó un video Bastante cansado Y le dijo Güey La verdad estoy Me cansado Le dije No güey Todo bien Te voy a dejar Mientras se marina La pechuga Vamos a ver Cómo está Y bueno amigos Tiene que quedar Más o menos Una capita Así ¿Se acuerdan Que era como líquido? Pues miren Ya es como una tipo Gelatina Entonces Lo siguiente Esto Lo vamos a echar A Vamos a prepararlo Ahora de la siguiente manera Ya me está gustando Esto Dejen su like Sus comentarios Si quieren que hagamos Más Al Juanito Con el chef Amigos Me tengo que apurar Porque Ya Ahorita va a llegar A la Una de la mañana Tengo que estar ahí Me queda una hora Vamos a poner esto En fuego lento Fuego lento lo ponemos Y El siguiente paso Que vamos a hacer Vamos a dejar que agarre Temperatura Ya no le vamos a echar aceite O bueno Quizá un poquito Para que lubrique Sin albur Vamos a tapar aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar un plato Vamos a poner aquí Nomás Así nomás Agarrar el tocinito Y Tenemos el queso badón Aquí Tenemos el queso La neta no sé si se me ve la cara O algo Ay Ay Hijo de puta A ver Ah Pinche caballero de queso Que trae Espérense Vamos a agarrar La pechuga Ay nomás El viejón Agarrar la pechuga Lo siguiente Vamos a embarrar poquito Por dentro Para que Aunque ya está bien marinada Amigos No es tanto tiempo La que se debe quedar Normalmente Tiene que ser Alrededor de Pues 15 minutos 20 minutos Yo creo Le ponemos Una rebanada de jamón O si quieren dos Yo le voy a poner una nomás Agarramos Queso Lo ponemos así Oh 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 Bueno Agarramos Separamos el tocino De la bolsita Ay Hijo de puta Madre ¿Por qué no puedo hacer Nada bien? Agarramos el queso De la bolsita Una tirita Dos tiritas Vamos a sacar otra más Ese tocino está bueno Eh Traten de comprarlo De bolsita De paquetito Para que Arremangue Lo que vamos a hacer Va a ser como un tipo Taquito Y El tocino va a ser La función De agarrar Todo Por dentro Yo sé que se ve Bien culero Pero Ahorita se va a ver Bien paso adelante A la verga Un chico viejón De tocino A la verga Vamos a agarrar Le vamos a poner El tocino Por los lados Ya que tengamos El tocino Queda más o menos así Enrollado El tocino es para que Detenga lo que está Ahí adentro Ahorita se va Se va a chicharrar Y todo Y de ahí Pues vamos a Empezar Con la freída Esto es lo más difícil Amigos Es porque Se te puede Desmadrar La pechuga Y Xinguas Madre Tienen que tener cuidado Vamos a echar aceite De este Porque la pechuga Ya tiene aceite Nada más Para que lubrique Va Entonces Estamos listos Echamos Aquí Este Que parece Bien abusados Y Y Sucesivamente Vamos a hacer Este pedo Con la otra Bueno amigos Así se tiene que ver Más o menos Como está Tienen que dejarla A fuego lento Amigos Yo les digo Que no se ocupa Tanto aceite Porque miren Ahí se hace Arriba el colesterol Lo que van a empezar A chingar Y a fuego lento Entonces Hay que esperar Alrededor de No se que tanto tiempo Nunca les he sacado cuentas Pero tienen que estar ahí Hasta que se cosa Tienen que tener tapado Listo Para que se Piese a coser Así que Seguimos Y bueno amigos Antes Mientras se hacen las pechugas Quiero comentarles El otro regalo Que le quiero dar A Jazz Jazz fue hermosillo Para firmar Su Título Ella es arquitecta Se dedica a lo que son Diseño De interiores En realidad Hace unos diseños Muy pasados de lanza Yo cuando la conocí Trabajaba en una empresa Les voy a dejar Más o menos Lo que hace ella Me ocurrió La verdad Sinceramente Le hicimos una fiesta Un convivio Como vieron Y estoy desde Instagram La neta Pues No tenía Tenía en planes Otras cosas Y pues Le terminé Haciendo un convivio Y todo Pero quería hacerle Algo dedicador Para ella A mi la neta Si me hacen una cena Si me hacen un dibujo Algo que Le dedique tiempo A la persona Para mi la neta Es lo más chingón Es el regalo más chingón Que pueda haber Aparte que le voy a hacer La cena Ahorita voy a ir al aeropuerto Cuando ella se vino De allá de Hermosillo Conmigo En realidad Que chingón Que sus papás Confiaron en mi En que se viniera conmigo Yo le dije Yo le dije que La neta Yo no más Yo no quiero salir adelante Le dije Yo también quiero que tú Salgas adelante Y le dije Y pues Vamos a buscar Trabajo para ti Aquí en Guadalajara Y la neta No vayan a pensar Que Ah que culero Juan Y que sabe que Que las pone a trabajar En realidad no amigos Creo que ella es arquitecta Y se pegó una verguiza En su carrera Si hay arquitectos aquí Pues ustedes van a saber Entonces Ella le gusta Hacer lo que le gusta hacer Entonces Lo que se me ocurrió hacer Le quiero dar una sorpresa ahorita Le quiero dar Un instagram Ahorita se los voy a mostrar aquí Para que vayan Y la sigan Este instagram Va a estar especialmente Para diseño de interiores Para darle Trabajo Para que haga Lo que realmente le gusta Creo que le va a gustar Lo estuve pensando muy bien Y creo que la verdad Se lo merece Y se merece mucho más cosas En realidad cuando llegó Jazz Conmigo La neta Cambio mucho Mi perspectiva La neta Mi pensamiento Yo sé que a lo mejor No soy el Juanito de antes Borracho Pero Pero sinceramente Estoy cambiando para bien amigos Para bien Y para bien De todos ustedes Y mi familia Entonces Yo quiero ser un ejemplo Así como me dicen ustedes Y quiero darle lo mejor Y la mejor imagen de mi Y mis mejores consejos Entonces Amigos Creo que se lo merece La verdad De todo corazón Voy a dejar aquí El instagram Para que vayan a seguirla Y que la feliciten Por su nuevo trabajo Bueno Por su nuevo instagram Y pues probablemente Más adelante Quiera tener público El de ella Va a estar subiendo fotos También de ella Yo creo que ahí Pero se va a enfocar Más en el trabajo Entonces Amigos Pues me siento Muy bien Haciendo esto Porque la neta El sol sale Para todos amigos Y si tú ayudas Más a la gente Más mejor te va Vamos a arreglarle En instagram Y se los vamos Ahorita se los voy a enseñar Yo Como a cámara escondida Bueno A lo mejor ir grabando Para que vean Su reacción ¡Vualá! Amigos Entonces Así tiene que quedar Más o menos La neta Pues el tocino Pues se rajó Se supone que tiene que estar Para este lado Y pero pues Ahorita le hacemos La acomodadita Pero Para antes de checar Que ya está Ya le pego Una Una bajada Como lo cholo aquí Y todo bien Lo que sigue Voy a hacer Una ensaladita Eso no se lo voy a No se lo voy a Grabar Pues una ensaladita Y la chingada Y todo bien Bueno amigos Tengo 20 minutos Para ir por ella Y pues Así quedó La verdad Pues sinceramente Yo sé que Falta el plato blanco Ahorita lo voy a cambiar Para esto O no sé si se ve bien Y pues así Tiene que quedar Más o menos La pechuga Amigos La neta No hemos comprado Los mantel Los tapetes Las madres Que van abajo Los tapetes Los manteles Que van aquí abajo Así que Los puse eso Pero pues Ahí lo compramos Con un vaso de jugo Porque pues No vamos a tomar Al alcohol Aunque se Debería un vinito Pero pues Vamos a ver Que dice Jazz Cuando vea esto La neta Lo voy a ver con el corazón Así se ve feo Para que un hombre Haga eso morras La neta Está cabrón Está cabrón Yo sé ¿Quieres agua amor? Ay te amo Te quería hacer eso El día de tu cumpleaños Pero como no me dieron la casa Por eso no te lo dices Qué bonito Te amo ¿Y qué es? ¿La rellena qué es? Pollo Después queda un panizado No es cierto Bueno Sí es Es pollo Es que amor Le estoy enseñando A los morros Como es una escena romántica Miren Le pueden echar Aderezo Y todo el pedo Se ve chingón Nomás Haga Vamos a parte La La Pechuga Es relleno De queso A ver El viejo Se hace cocinar A ver A ver Prueba uno O sí Uno tiene que saber Pues sí Yo sé A ver Pruebalo Me tienes que decir la neta Si no te gusta Me tienes que decir Sí ya la comí A ver Sí Amigos pues Misión cumplida Y Vamos a comer Y también te tengo Otra sorpresa ¿Qué te imaginas que es? No sé No ¿No te imaginas? No Dando una pista Para divinar No No te puedo decir Porque Si te digo algo Vas a divinar Es que es muy fácil Divinar Esta sorpresa Es porque Porque Te lo mereces Y porque te dije Que un día Pues Yo quería que Que salieras adelante También junto conmigo Y Quiero que veas esto Te amo Ay voy a llorar No Ese Ese Instagram Ya le Ya le dije a todos Que Que lo Va a ser tu Herramienta de trabajo Y para que puedas Hacer lo que te guste Amigos Aquí está el Instagram No tiene seguidores Y no tiene Ni imágenes Que lo vamos a acomodar En el transcurso del día O mañana Porque es un poco tarde Aquí va a empezar Esta va a ser una herramienta De trabajo para ti Te amo Gracias Para que hagas Para que hagas lo que te gusta ¿Está ahorita el nombre? Sí ¿No? Sí Igual si se lo quieres cambiar Y todo eso Lo vas a poner público Ok Va a ser público Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Espero que puedan apoyar De todo corazón El Instagram Para una Muy maravillosa Causa La verdad Y pues como siempre Gracias por el apoyo Que me dan La verdad Estoy súper agradecido Todos los días Amanezco más agradecido Con ustedes Y vienen cosas Muy buenas Que Les quiero regalar A ustedes mismos Porque se lo merecen Creo que tengo que dar Lo mucho que me dan Tengo que dar Algo de mi Entonces espérense Espérense En mi canal Esténse atentos En mis redes sociales Y los quiero mucho Así que Muchas gracias Nos vemos En otra próxima Juan y Sorpresa